Música Bueno, ahora vamos a ver la carta brava del Perú, Nicolás Fux ¿Y quién está de copiloto? Ah, Gacho Estaba decía que me iba a morir de miedo, pero... La verdad es que sí, en algunos momentos me asusté No tanto porque nos vaya a pasar algo, sino por lo que iba a sufrir mi espalda, ¿no? Claro La verdad es que es muy duro No, eso de estar subiéndote de copiloto a estos carros, al final te pasa factura Y esto que son solo 5 kilómetros, creo que me hizo una vuelta por ahí Imagínate todo el Dakar de ahí de copiloto No me imagino una etapa de Dakar Bueno, es que tiene que ser el asiento para ti, anatómico No, pero la velocidad que va en las dunas, Nico, es una cosa impresionante Que tú lo puedes ver acá y no parece rápido Pero estar adentro del auto y ver que viene al mango Y cuando tú piensas que va a frenar en bajar un cambio, le sube un cambio más La verdad es que es increíble Increíble la velocidad que van con estas dunas Y hacer estas etapas sin saber lo que viene Durante 14 días Debe ser durísimo Y eso que todavía no, este equipo no es un equipo oficial como el de Peugeot, ¿no? Imagina la velocidad que van a ir los Peugeot Ah, no, ese es otro motor Por eso yo creo que el puesto de Nico del año pasado fue realmente un logro Bueno, ahora Nico va a correr con Eric Wevers Que es el jefe del equipo Y ha corrido a Dakar antes En otro BoardWare igual, ¿no? En un BoardWare igualito Entonces tiene entre 170 caballos 550 newton metros de torque No sabes el torque, lo sientes desde Baja revolución Desde que tocas el acelerador Y todavía está sintiendo los ocho cilindros Que tiene este motor Este prototipo BoardWare Muy divertido el evento Bueno, un saludo para Omar Afa Y Diego Mantilla Ahora manejan Forward Bueno, estamos seguros que Nico va a hacer un gran papel este año también Le deseamos mucha suerte Y todo el Perú va a estar pendiente de lo que haga Nuestro representante en el Dakar 2018 Gracias por ver el video